Bien amigos, la semana que viene vamos a hacer el siguiente examen que sigue, que va a ser de las sílabas en inglés y en español, va a ser de los sonidos y de las rimas. Vamos a ver cómo se mira lo que van a ser las sílabas. Con las sílabas lo que hacemos es aplaudimos. Vamos a ver la palabra, diga pan. Pan. Apláudelo. Pan. ¿Cuántas veces aplaudiste? Una. Otra vez, todos digan pan. Pan. Apláudelo. Pan. ¿Cuántas veces? Una. Una vez. Una vez. Vamos a ver la palabra que sigue. Diga sol. Apláudelo. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Cómo que dos? Una, amigo. Otra vez, aplaude. Apláude, Ariel. Sol. ¿Cuántas veces? Una. Una, amigos. Dos. Escucha muy bien las palabras. También tenemos cara. Cara. Apláudelo. Cara. ¿Cuántas veces? Dos. Dos, amigos. Diga mar. Mar. Apláudelo. Mar. Mar. Otra vez. Mar. ¿Cuántas veces? Uno. Dos. ¿Cómo que dos? Ay, amiguitos, hay que escuchar esas sílabas. Mar. Mar. Otra vez. Mar. 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 Diga techo. Techo. ¿Otra vez? Techo. Apláudelo. Techo. ¿Cuántas veces? Dos. 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 Diga dulce. Dulce. ¿Apláudelo? Dulce. ¿Cuántas partes? Dos. Dos. Y tenemos manzana. Manzana. Apláudelo. Manzana. ¿Cuántas partes? Tres. Ay, muy bien. Tres. Entonces, va a ser lo mismo en inglés y en español. También vamos a tener. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Las aliteraciones, que son los sonidos. Y aquí los estudiantes tienen que saber si las palabras empiezan con el mismo sonido. Eso es un poquito difícil porque todavía están aprendiendo los sonidos, pero eso es lo que tienen que aprender. Diga nube. Niña. ¿Empieza con el mismo sonido? Sí, amigos. Aquí dice c-c-c-c. Casa. C-c-c-c. Cubo. ¿Empieza con el mismo sonido? Sí. Sí. C-c-c-c-c-c-c-c. Sopa. Sopa. D-d-d-d. Dedo. Dedo. ¿Empieza con el mismo sonido? No. No. Muy bien. Entonces, estas son las palabras que le van a hacer el examen. Y también tenemos las rimas. Vamos a ver cómo estamos con las rimas. Igual va a ser español y en inglés. Diga, vela. Vela. Tela. Tela. ¿Riman? Sí. ¿Por qué riman? Porque el final es igual. Diga, gato. Gato. Pato. ¿Riman? Sí. Sí. Diga, niña. Niña. ¿Perro? ¿Pero? ¿Riman? No. No. Ay, amiguitos, me da mucha alegría. Entonces, aquí están las demás que también se le van a hacer el examen. ¿Ok? Entonces, ¿tú sí puedes? Sí. Dijo, yo sí puedo. Yo sí puedo. Y lo voy a hacer. Voy a hacer. Gracias. Gracias.